En esta tarde noche de viernes se ha celebrado una asamblea de la formación política Vox Butrera en el salón de actos de la Casa de la Cultura de cara a configurarse como formación política y comenzar a trabajar de cara a las elecciones municipales. Aquí tenemos a Antonio Jiménez que es el coordinador de zona de Vox Butrera. Antonio, cuéntanos un poco en principio que habéis abordado en esta asamblea. Pues como bien dices, una reunión para tener una primera toma de contacto con afiliados de la localidad que no han tenido con nosotros todavía ningún tipo de roce. Una primera toma de contacto con los afiliados y también más o menos... Sí, la dirección está designada. Más o menos tenemos coordinador local y dos vicecoordinadores. Manuel García es nuestro coordinador local y dos vicecoordinadores. vicecoordinador uno es Salvador y vicecoordinador dos es Juan Manuel. ¿Sabes? Entonces, como te decía antes, la finalidad de la reunión es dar a conocer el proyecto, dar a conocer a los afiliados quién es el grupo que va a trabajar por Utrera y que se está preparando para las próximas municipales. Esa es la finalidad de esta reunión. O sea, que confirma que Vox se va a presentar a las elecciones municipales. Sí. Bueno, ¿y qué impresiones ha captado de...? Pues... pues... impresiones muy gratas. Veo mucha inquietud por parte de los asistentes y tenemos un grupo que irá creciendo de aquí a las próximas elecciones, irá creciendo y tenemos muchas cosas por delante que hacer, pero la primera impresión ha sido muy grata, muy grata. ¿Y el objetivo cuál va a ser en las elecciones? Pues no nos marcamos objetivos. Vamos a crear el grupo, elaborar una lista y Utrera decidirá cuál será nuestro objetivo y cuáles serán nuestros límites. Y recogemos ahora las impresiones de Manuel García, que es el nuevo coordinador local de Vox y Utrera. Manuel, buenas noches. Cuéntanos un poco qué impresiones tiene de esta asamblea. Hola, buenas noches. Pues la impresión ha sido muy buena. Realmente llevamos trabajando ya algo así como un año y pico y bueno, es lo que esperábamos. Lo que han venido han sido nuevos simpatizantes a la reunión y de cara a un futuro es algo que nos da mucha fuerza. ¿Tan elegido coordinador local? Bueno, ya ejercías de hecho, pero se está elegido oficialmente en esta asamblea. ¿Qué supone para ti y qué supone para Vox esta apuesta que se ha realizado? Bueno, realmente el que elija coordinador ya venía. No es algo que, ¿cómo te diría? Yo vengo de trabajar de la empresa privada. No es algo a lo que, digamos, tengamos un fundamento decir, sino únicamente para llevar un grupo de trabajo hacia adelante y coordinarlo. Y bueno, de aquí va a salir esa candidatura a las elecciones municipales. ¿Qué objetivo hay? ¿Con qué persona vaya a contar? ¿Qué plan de trabajo tiene? Bueno, de momento no lo sabemos el candidato. El candidato ya lo nombran, tiene que pasar muchísimo filtro, ya lo nombran desde Sevilla. Y de cara a las listas pues ya veremos de aquí a final de año a ver qué pasa. Y aparte de las listas electorales, ¿el plan de trabajo en estos meses previos a esas elecciones municipales puede adelantar en qué va a conseguir? Bueno, pues lo que venimos haciendo en este año y medio, digamos, el trabajar, el darnos a conocer, el darle voz a los utreranos que necesitan ayuda y poder, digamos, hacer algo por el pueblo. Darle voz allí donde se necesita. ¿Por qué? ¿Qué análisis hace Vox, Utrera, de la situación actual política y social de la ciudad? Bueno, yo creo que la situación se ve ahora mismo tampoco se puede hacer un análisis exhaustivo, puesto que estamos en campaña y ahora es cuando se están viendo obras faraónicas y se están viendo diferentes cosas. Parece que caen mucha prisa y lo que son es más tapar pequeños agujeros que lo que realmente necesita Utrera. Utrera necesitaría, digamos, algo más potente que esto. Bueno, pues para finalizar y aprovechando esta entrevista en Utrera web, ¿qué le diría a las personas de Utrera que nos están viendo ahora? Bueno, pues yo le diría que aquí estamos, somos, que no nos estigmaticen como nos están estigmatizando, bueno, somos personas, personas que tenemos nuestros hijos, tenemos nuestras mujeres, tienen, las mujeres tienen sus maridos, que no somos ni personas homófobas, xenófobas, ni racistas como yo hablo. Vale. Muchas gracias. Venga, gracias.